Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo está? Bueno, gracias, gracias por estar viendo mis videos, te los agradezco mucho, mucho, mucho Bueno, espero que hagamos crecer la familia, esta familia bananera que tanto nos ha costado Pero bueno, por favor, déjenme ahí en sus comentarios a ver de dónde me escriben, de qué país Si son de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, China o donde sean Por favor, déjenme en sus comentarios Y bueno, ¿qué vamos a probar hoy? Vamos a probar una comida china Aquí tenemos un arrocito arreglado chino Aquí tenemos camarones, véanlo, hay camarones, a mí me encantan Aquí tenemos una carnita, vean qué rico en salsa china Entonces, vamos a probar comida de mi barrio, bueno, sería comida china de mi barrio Y bueno, vamos a empezar Yo sé que a todos les encanta este tipo de videos, pero bueno, bueno, tengo un fresquito por aquí Que también, algo natural, que a mí me encanta lo natural Entonces Qué delicia Pero bueno, bueno, vamos a probar esto Vean qué rico esto Tomate Tomate Ya, 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 banana Hágalo, hágalo, hágalo Aquí está Entonces Vamos a probarlo A ver qué tal la comida china de mi barrio El tomate El tomate rico está con un sabor exquisito Me imagino que con las salsas chinas y todo eso que le echan, ¿verdad? Entonces ¿Qué les gustaría que pruebe algo extremo aquí en el canal? Déjenlo ahí en los comentarios El arroz Qué delicia Me encanta, me encanta Vamos, vamos Es que no Ahí no me va No, ahí, ahí Es que no La carne Suave En su punto Qué rico Oigan, ¿cómo suena el arroz? Delicia En la salsita Qué rico Vean Me disculpan, pero yo hablo mucho A toda gente nueva Bienvenidos al canal Te los agradezco mucho Y no nos sigan apoyando Y por favor, compartan los videos Suscríbanse Suscríbanse, por favor Denle a la campanita Para que les avise cada vez que subo un video Que rico A ver, aula la boca Aula la boca Aula, 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 aula Aula, 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 aula Vean precisa Para que tenga un camarón Wow Vealo, vealo A ver, abra la boca Abra la boca Abra la boca Ah, conoce, conoce Inmedio Por cierto ¿A qué equipo le van? ¿Al Barça o al Real Madrid? A ver ahí Dejen en los comentarios Esto es una delicia Otro camarón, perdón, pero aquí va otro camarón Bueno, quiero mandar estos saluditos A estas cinco personas Que fueron los primeros en comentar Bueno Quiero saludar Primero que todo, quiero saludar A... Y gracias, la verdad, por estar viendo mis videos Se los agradezco mucho Quiero saludar a... Eh... Josué... Josué... Josué Villarreal, Josué, gracias Gracias por estar viendo mis videos, Josué Eh... Me saluda María Por favor Eh... Vamos a ver a... Mi... Dos, 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 saluditos Giovanni También a José Luis, también un saludito para ti José Luis También para Jervin Sánchez, también gracias amigo por estar ahí comentando los videos Y a Saul, también 7014, gracias Saul por estar viendo mis videos Y para Max Pro, gracias amigo por estar viendo mis videos La verdad si vale la pena disfrutar de estas cosas No se les hace agua a la boca O boca al agua A ese me recomiendo Probando comida Me encanta el arroz Me encanta el sabor que tiene el arroz El sabor que tiene el arroz Me encanta Que me encanta Despierte Despierte A ver A ver Despierte Bueno Me va a quedar mal Que despierte le dije Que delicia Me encanta Me encanta Mucho con demasiado Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo La verdad que si Me encanta Me encanta Me encanta Ya casi viene navidad Año nuevo Y que nos ha pasado En todo este año 2022 Y 2023 Bueno Yo ya casi les voy a hacer un videito de eso Espero que lo disfruten también, ¿verdad? Contando mis anécdotas Y todo lo que me ha pasado Durante todo ese tiempo Bes mis anécdotas Entonces, ¿verdad? Un beso Que se siente Me encanta cuando uno ve que tiene el apoyo de otros países Y que la misma gente de otros países te siguen apoyando y eso es muy lindo, eso es muy lindo Yo sé que hay muchas personas que ahora no pueden comentar por la edad que tienen Pero por dicha, la mayor parte de los videos míos, todos, son videos que todo el mundo puede ver Y esto es lo que me encanta, que están hechos para, no importa la edad, para cualquier tipo de edad Y si quieres ver un buen gusto Si tienen amigos, lo que sea, familias, compartan, compartan el video con ellos Compartan el video, cuéntenles si saben la historia de todo lo que me ha pasado Por favor cuéntenle a ellos que yo sepa también Y tal vez son bienvenidos a mi canal Imagínate que hagamos crecer más la familia Guau, sería genial la verdad Por acá tenemos un Guau Que rico un camarón Me encantó el arroz, no sé por qué Me encantó el arroz Tiene un sabor bastante rico Delicioso Todavía nos queda esto que está aquí No, no sé por qué ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver quién vio todo el video A ver quién lo vio todo Ajá El que lo vio todo, ponganme en los comentarios Banana lo vi todo Así, Banana lo vi todo Gracias mi gente Espero que les haya gustado el video Y bueno, nos vemos en el próximo video Chaito Nos vemos